Música Estamos en Plaza San Martín en un festival provincial en defensa de la educación pública luego de una masiva movilización de más de 2.000 estudiantes de universidad, de terciarios, de secundarios que salimos a las calles a exigir la plena implementación del boleto educativo gratuito en la provincia a exigirle también al gobierno de Vidal que otorgue paritarias por encima del 15% que está proponiendo hoy que está muy por debajo de la inflación, queremos paritarias libres y sin techo para nuestros docentes y queremos también presupuesto para infraestructura, los pibes y las pibas en las escuelas con el comienzo del invierno se encuentran sin vidrios en las ventanas de las aulas, se encuentran sin calefacción lo cual son condiciones paupérrimas para cursar y asimismo también que empiece a generar políticas de inclusión social en la educación pública en particular en lo que es la universidad y en los sectores secundarios y terciarios venimos de los dichos de la gobernadora donde se cuestiona por qué tantas universidades públicas en la provincia si los que nacen en la pobreza no pueden estudiar y nosotros les decimos que sí que los pueblos también pueden estudiar en la universidad, que es su derecho hacerlo y que para eso necesitamos que el gobierno tome la iniciativa, que escuche nuestros reclamos que son urgentes, necesitamos la plena implementación del boleto y necesitamos que se trabaje sobre el programa de becas para que todos puedan acceder a la educación queremos luchar en las calles como hicimos todo este tiempo para que el boleto sea ley y para que simplemente el camino que tenemos por delante es bastante difícil porque la gobernadora se niega a dar respuestas claras de por qué los estudiantes que cumplen con las condiciones que establece la implementación de la ley hoy no tienen boleto, pero nosotros estamos convencidos y convencidas de que con unidad con organización y sobre todo en las calles vamos a conquistar la plena implementación del boleto y vamos a seguir defendiendo la educación pública x Gracias por ver el video.